Bueno, continuamos con la confección del modelo 200 y del balance en este caso, ¿vale? Bueno, nos quedamos en el punto de deudas con entidades de crédito. Aquí en nuestro balance del programa de contabilidad, venían aquí, 1920,24. Seguimos, el siguiente punto sería acreedores por arrendamiento financiero. Fijaos, aquí lo tenemos, acreedores por arrendamiento financiero, que sería un total de, este era el leasing, ¿vale? 1.436,11. Perfecto. ¿Qué más? Nos vamos a otras deudas a corto plazo, en este caso. Otras deudas a corto plazo, 2250. Aquí habría una opción que pondría deudas a largo, acreedores por arrendamiento financiero que estamos hablando. Ay, 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 perdón, perdonadme, me he ido abajo, perdonadme. Fijaos, estamos en el no corriente. Oye, a ver, deudas con entidades de crédito, lo que sería a largo plazo, lo que quedaría por pagar, no, 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 aquí me he ido al corto, con razón, perdonadme. Serían 7.831,24, perdonad, ¿vale? Veis esta cantidad de aquí, ¿vale? Luego, el leasing, lo que quedaría por pagar a largo plazo, ¿vale? Después de haber reclasificado, serían los 6.893,01. Y las otras deudas, veis que están aquí, a largo plazo, se refiere a estas. Bueno, aquí no hay, vale, perfecto. Pero sí que hay un pasivo por impuesto diferido. Fijaos, pasivo por impuesto diferido. Aquí lo tendríamos en, vamos a ver, pasivos por impuesto diferido, aquí está, ¿vale? 45,15, perdonadme. ¿Qué ocurre? Ahora nos iríamos, fijaos, vamos a guardar, estamos en el pasivo no corriente, fijaos, aún estamos en el patrimonio neto, y aquí tendríamos el pasivo no corriente, ¿veis? Pasivo no corriente. Vamos, aquí estamos en el corriente, me he ido un poquito abajo antes, no os preocupéis, corregido, ¿vale? Pasivo corriente, ahora sí, dice, deudas con entidades de crédito, vamos a buscarla. Deudas a corto plazo, deudas con entidades de crédito, casilla 233, ahora sí, serían los mil, el corto plazo, ¿vale? La cuenta 520, por ejemplo, que cuando hacemos la reclasificación aparece, ¿vale? 1920,24, ¿vale? Arrendamiento financiero justo debajo, 1436,11, ¿vale? Perfecto. Fijaos, otras deudas a corto plazo, aquí tenemos otras deudas a corto plazo, 2250, 2250, fantástico, ¿vale? ¿Qué más? Seguimos, dice acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, ¿vale? Otros acreedores, lo tenemos, ojo, en otros acreedores, vamos a buscar aquí, proveedores, proveedores, acreedores varios, otros acreedores, fijaos, casilla 249, pues ponemos otros acreedores, 2717,96, ¿veis? Bueno, en principio lo he rellenado todo, me debería dar un pasivo de 43809,26, exactamente igual que el activo, vamos a verlo si me da, o hay que revisarlo por algún error, ¿vale? Vamos a verlo. Hay algún error, fijaos, ah no, perdón, ¿veis que yo he puesto esto aquí? Vale, para que lo coja tengo que pinchar fuera, fijaos cuando pincho fuera, ¡clac! ¿vale? Se ha puesto el puntito, la coma y me lo ha sumado, tenéis cuidado con eso, ¿eh? Vale, 48.000, 43.809,26, justo, ¿vale? Tenemos el balance cuadrado, he introducido perfectamente los datos, vámonos, ahora seguimos, guardo y seguimos. Y nos vamos ahora al segundo bloque, cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Hay que hacer exactamente igual, minimizo aquí, cierro mi balance, cierro esta parte, y ahora lo que voy a hacer es emitir el informe de la cuenta de pérdidas y ganancias detalladas por cuentas, ¿vale? No subcuentas, por cuentas. Hago lo mismo, el mismo proceso, imprimo en la pantalla de impresión vista previa y ya la tengo aquí, ¿vale? Esta sería mi cuenta de resultados, que tengo que traspasar igualmente a mi modelo 200. Cuidado con esto, fijaos, aquí hay que respetar los signos negativos y positivos que aparecen, hay que traspasarlo tal cual, ¿eh? Cuidado con eso. Por ejemplo, importe neto de la cifra de negocios, ¿lo tengo por aquí? Sí, mira, esta casilla, ¿cuánto es? Pues importe neto de la cifra de negocios, lo tengo muy claro, 16.996,03, ¿vale? Estupendo, muy bien, ¿qué más tengo por aquí para rellenar? Dice, vamos a ver, que se quede un poco pillado, ¿vale? Luego lo siguiente que tengo es variación de existencia, de productos terminados, no tengo nada, ¿vale? Trabajos realizados por otra empresa, no tengo nada, cuidado, esa es la cuenta, trabajos realizados por la empresa para su activo, perdón, eso no iba a decir nada, ¿vale? Aprovisionamiento, sí que tengo, menos 8.000 y pico, vamos a irnos a aprovisionamientos, mira, aquí, aprovisionamiento, ¿veis? Bien, vamos a ver si puedo rellenarlo, no, eso no puedo rellenarlo, por lo tanto, tiene que rellenar otras que están más abajo, vamos a ver cuáles son, mira, compra de mercaderías, compra de mercaderías, menos 9.500, ojo, ojo, menos 9.500, ¿ven? Negativo, vale. ¿Qué tengo más? Dice, ¿qué puedo rellenar más? Variación de existencias, variación de existencia, 500, vale, 500, ¿vale? Pues pongo aquí 500, ¿en positivo? Pues en positivo, 500. ¿Qué más? Tengo que rellenar, mira, devoluciones de compras y operaciones similares, ¿me dice esa opción? ¿Devoluciones de compras? No, no me da esa opción, ¿eh? Fíjate, no me da esa opción. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Pues a las compras de mercadería, 9.500 tendría que restarle 454,54, ¿vale? No tengo más remedio, porque no aparece esa cuenta como tal, no importa. Lo hacemos, 9.500 menos el descuento, una factura rectificativa que había, 454,54. Esto es igual a 9.045,46. Vamos a ponerlo. Menos 9.045,46. Mirad, por este motivo, precisamente, ¿vale? Precisamente, en muchos programas de contabilidad, los descuentos de las ventas no se contabilizan a la cuenta 608 o 708, o sea, esto de una compra o de una venta, me da igual. Los descuentos van, si son de compras, irían a las 606,89 y si son de ventas, 706,89, ¿vale? Eso es como debería de ser, pero como en el Sociedades no te piden esas cuentas, ¿qué hacen en la gestoría, asesoría y en muchos programas de contabilidad? Directamente, una compra de mercadería, ¿cómo sería? Fijaos, compra de mercadería, IVA soportado a proveedores. ¿Cómo ha sido un descuento? Al revés, proveedores a el descuento que sea, la 608 y el IVA soportado. Pues no, lo que hacen en un descuento es proveedores a 600, con lo cual la cuenta 600 tendrá notación en debe y a la vez, ¿vale? Y IVA soportado. ¿Qué ocurre? Que en este caso, en la cuenta 600 será un valor, un saldo neto. Neto me refiero habiendo descontado ya esta cantidad, porque se utiliza la misma cuenta, ¿vale? Ya lo veréis que en la realidad es así, se utiliza mucho y aquí, pues bueno, pues lo facilita, ¿no? Aunque yo, a mí me gusta utilizar su cuenta. Aquí simplemente resto y punto, que tampoco hay que... En fin, tampoco se mata uno en estas cosas, ¿no? Vale. Siguiente. ¿Qué temas tenemos? Ya hemos puesto estos tres. Otros ingresos no tenemos. Gastos de personal. Ojo. Gastos de personal. Vamos a buscarlos por aquí. Otro ingreso de explotación no tenemos. Mira, gastos de personal. Aquí lo tenéis. Fijaos, gastos de personal. Vale. No puedo rellenarla. Vamos a ir hacia abajo. ¿Qué puedo rellenar? Sueldos y salarios. Sí puedo rellenarlo. El gasto de personal. Menos 4.290. ¿Vale? Menos 4.290. Pincho fuera. Y lo coge. Tarda un poquito en cargarlo, ¿vale? Pero lo coge. ¿Qué más? Indemizaciones. No hay. Seguridad social a cargo de la empresa. Las cuentas 642. ¿Vale? Mirad, aquí no aparece. Y no aparece porque dentro de gastos de personal, que es el grupo 64, está el 640 y el 642. Por lo tanto, ya todo va ahí. Si hiciera una subcuenta, en este caso, si lo separaría. Da igual. Si lo meto todo ahí, ahí ya está. Tanto el gasto de personal de sueldo bruto como el 642. Me da igual. Perfecto. Lo dejo tal cual. El saldo es correcto. ¿Vale? ¿Qué más? Otro gasto de explotación. Vámonos. Otro gasto de explotación. Fijaos, aquí aparece. Otro gasto de explotación. Venga, vamos allá. ¿Qué aparece? ¿Cuántos son? Pues son menos 2.412. ¿Se puede rellenar? Sí, pues lo relleno entero. Menos 2.412,65. 65. Fantástico. Venga, seguimos, seguimos. A ver, es un poco laborioso, pero no es difícil, ¿no? Amortizaciones. Tenemos una amortización. Vamos a buscarlas. Mirad, del inmovilizado, ¿no? Efectivamente. Menos 428,34. Pues ponemos menos. 428,34. Fantástico. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Exceso de provisión no hay. Imputación de subvenciones al inmovilizado no hay. Deterioro. Deterioro, ¿eh? Por enajenación del inmovilizado. Había un deterioro, recordad. Vale, vamos a buscarlo. Mirad, deterioro. Aquí está. Por enajenaciones de inmovilizado. Sí que viene. Viene todo. ¡Ay, no aparece! Dice, fijaos, ¿vale? Pues si no puedo rellenar eso, podría rellenar otra casilla. ¿Cuál? Deterioros, ¿vale? Deterioros, que es la casilla número 289. Vamos a ponerla. Tenemos que sería menos 247,95. ¿Vale? Fantástico. Seguimos hacia abajo. ¿Qué me queda? Otro resultado. Vamos a ver. Otro resultado. 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 Esto que son. Punto 12. Gastos excepcionales. Ingresos excepcionales. Otro resultado, fijaos. Pero ¿cuánto es? Cero, porque menos 400 más 400, cero. Por lo tanto, pues no pongo nada. Voy a guardar, ¿eh? Vale. Oye, ¿cuál es el resultado? Fijaos lo que me dice. 1071,63. 1071,63. Lo voy cuadrando. Vamos a darle a siguiente. Hemos terminado la hoja. Siguiente. Los ingresos financieros. ¿Qué tenemos? Tenemos un gasto financiero. Vamos a buscar dónde lo pondríamos. Gasto financiero, fíjate. ¿Por qué motivo? Lo tenemos por intereses de deuda con terceros. Sí, con bancos. ¿Vale? Pues ponemos menos 117,56. Casilla 307 como el coche. ¿Vale? Como el peullón. Perfecto. Oye, ¿qué más tenemos? Nada más. Bien, pues seguimos. Oye, seguimos, seguimos. Ojo, y aquí tenemos un resultado antes de impuestos. ¿Cuánto es de 954? ¿Os acordáis el que hicimos en la tablita en Excel de donde partimos? 954. ¿Vale? Fijaos. 954. Fantástico. Pero, ojo, me dice el impuesto de beneficios. Ay, aquí no me ha aparecido. ¿Veis? Aquí no me ha aparecido. ¿Sabéis por qué no me ha aparecido aquí el impuesto de beneficios? Mirad, el impuesto de beneficios no me ha aparecido porque yo he calculado, yo he contabilizado aquí, ¿vale? El impuesto, la cuenta 6300, que sería este el impuesto corriente, 267,96, de forma posterior al... ¿Veis? Aquí fue el resultado del ejercicio. Hicimos los ajustes, la contabilidad de las diferencias temporarias y el resultado del ejercicio. Y el ajuste del resultado. Si lo hubiese hecho antes, sí me hubiese salido. Simplemente, si se pone ahí, lo que tendría que hacer es ponerlo aquí. Y lo pondría aquí. Vamos a hacerlo. Voy a rectificarlo todo, ¿vale? Fijaos. Si yo, en este caso, voy a hacer un ajuste. Yo voy a borrar el asiento de cierre, ¿vale? Y voy a borrar también la cuenta de resultados. Ojo, que lo hice para saber 954 con 07 para saber cómo partíamos en el cálculo. Yo voy a borrar este. ¿Vale? Pero, sin embargo, dejo el impuesto de sociedades. Y una vez ahora hecho, ahora sí que hago. Contabilizo, fijaos, el cierre del ejercicio, regularizo ingresos y gastos y asiento de cierre. Fijaos ahora. Ahora, si hago eso, es decir, calculo el resultado del ejercicio a posteriori, que da igual, da la misma cantidad, fijaos lo que voy a hacer ahora. Contabilidad, informes, estándar, ingreso y gastos por cuentas, ¿vale? Lo imprimo, ¿de acuerdo? Pista previa. Fijaos lo que hay ahora. Fijaos. Anda, pues no me ha salido. Bueno, pues me vais a perdonar, pero no me ha salido. Mal, mal, mal. Debería haber salido aquí. No sé qué error habrá podido haber. Pero en caso de que ahí hubiese habido los 200, tendría que verlo en el programa, ¿vale? Los 200. Ay, perdonad, ¿vale? Esto aquí. Aquí tengo tantas pantallas que ya... Ah, bueno, pues tengo que cerrar esta. Ay, perdón, que se me corta. Un segundito, corto y ahora seguimos. Me va a acabar el tiempo y quiero comentar una cosita, ¿vale? Bueno, mirad, nosotros lo vamos a poner, ¿vale? Aunque ahí no aparezca. ¿Por qué debería aparecer? Ponemos menos 267,96, ¿vale? Si os dais cuenta, pinchamos fuera y el resultado sería los... ¿Lo he puesto bien? 0,96, perdonad. Aquí hablamos. 267,96, ¿vale? Bueno, en realidad no sería tal cual porque deberíamos poner el resultado de la... De la parte de, perdón, el impuesto de sociedades que eran 267. Fijaos, 267. Vámonos a la contabilidad que lo vais a ver mucho mejor. 267... Bueno, me va a acabar el tiempo. Continúa... Termino el vídeo y continuamos, ¿vale? Para dejar...